Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cocineros Uruguayos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa alucinante, va a venir, si hablamos de cocineros uruguayos, una cocinera totalmente número uno en nuestro país. Una ídola. Es una ídola, porque dentro de lo que es el mundo gastronómico, se ha dedicado a una amplia variedad de cosas, es empresaria, es sommelier también, es licenciada en comunicación. Y es madre. Y es mamá también. Y realmente combinar la cocina con ser madre es bastante difícil. Sí, recientemente mamá, estamos hablando de Jimé Torres y le vamos a dar en breve la bienvenida. ¿Pero qué tenemos hoy de rico? Hoy vamos a hacer un pescado al horno, pero lo vamos a hacer entero, con las papas y todo, vamos a meter todo dentro del horno. Y vamos a hacer una salsita con tomate cherry y alcaparro. Qué rico. Igual te voy a confesar que a mí me impresiona ver el animal entero. Hoy se van a sacar todos los mitos del pescado y las espinas. Ah, me encanta, me encanta eso, me encanta. Vamos a la cocina ya, a ver el plato preparado, mejor dicho. Bueno, este es el pescado que hicimos previamente. Huele muy bien. Con unas hermosas papas que son de Country Fruit. Sí. Que es el proveedor que nos trae todos los días la verdura. Sí, sí, ahora les voy a contar de Country Fruit. ¿Les cuento ya mismo? Bueno, todos estos productos son de Country Fruit, empresa proveedora de frutas, verduras y hortalizas, entre otros productos. Ellos realizan entregas a domicilio de lunes a sábados. En fin, llamalos para abastecerte de fruta en tu comercio y contactarlos al teléfono 097434147 o visita su página web countryfruit.uy. Son geniales y tienen todos estos productos que son muy frescos y están alucinantes. Bueno, ¿vos comés pescado? Como pescado, como pescado. ¿Cuántas veces por semana? Pocas, pocas veces. Bueno, pocas veces. La recomendación es dos veces por semana. Y viste que a veces te dicen, che, ¿y por qué pescado es bueno? ¿Por qué es sano? ¿Y por qué es sano? ¿Por qué es bueno? Y dicen, pero hay un poco de por qué. Totalmente. A ver. El pescado tiene ácidos grasos esenciales y aminoácidos que el cuerpo no produce y nos tenemos que consumir para tener una buena salud. Y por eso es tan importante comer pescado por lo menos dos veces por semana. Además, cuando vas a la pescadería tenés que saber qué tipo de pescado elegir, cómo elegirlo y tener una confianza con el pescadero. Un tip, más que un tip, una picardía, es cuando vas a la pescadería decirle al pescadero que vas a comer el pescado crudo, que vas a hacer un ceviche o que vas a hacer una tartar de pescado o que vas a hacer sushi. Claro. Entonces, él dice, bueno, está, esto no lo lleves, pero podés llevar este que es bien fresco. Ah, mirá qué buen pique. Es como un pique, una pequeña picardía. Me encanta porque los estás llevando, o sea, está, es una picardía. A no ser que tengas tu pescadero de confianza que sabes que te está vendiendo el pescado fresco. Claro, porque también es muy peligroso, ¿no? El tema cuando el pescado no es fresco. Puede ser muy indigesto, la podemos pasar muy mal. O nos podemos intoxicar también. Exactamente. Y me imagino que esa intoxicación puede ser bastante complicada. Bastante. Y te voy a mostrar. Me encanta. Acá yo traje el pescado entero, fresco, como para que, es hermoso. Es hermoso, sí. Sí, tenés razón. Ahora, siguiendo lo más de cerca. El pescado es entero cuando vamos a la pescadería. Lo primero que vemos es que tenga el ojo bien lúcido, que no esté hundido, que el pescado esté brillante. Que cuando, si después lo tocamos, vemos que el pescado no se hunde. Y sobre todo, que esto no lo vamos a hacer delante del pescadero, pero bueno. Bueno, si nosotros vemos las agallas ahí, tienen que estar bien rojas. Y cuando uno huele las agallas... A ver, pará que no me quiero perder las agallas. Pará que... Pará. Acá están las agallas. Uy, quería limpiar el dedo. Ah, mirá. Y cuando uno... O sea que cuando alguien dice, tenés agallas, se está refiriendo... O nosotros también tenemos agallas. No, no tenemos. No tenemos. Y bueno, lo importante también es oler el pescado. El pescado tiene que oler a mar. Cuando el pescado huele a pescado ese que sentimos nosotros, es porque el pescado no está fresco, no está bueno. Y bueno, justamente ahí es el tema de cuando vamos a la pescadería, sentimos ese olor. Vemos los filés que están ahí en la vitrina. No sabemos de cuánto hace que están cortados, porque capaz que quedaron del día anterior. O a veces también nos pasa mucho en los supermercados que a veces son congelados. Exacto. Y eso está bueno saberlo por si vamos a tener la intención de llevar el pescado al freezer. Bueno, preguntar al pescadero si el pescado que parece fresco, es fresco o descongelado. Claro. Y de qué proveniencia tiene. Tenemos la suerte de tener todo el río de la Plata adelante de nosotros. Tenemos la suerte de que en este país no se cría pescado como en Europa. Cuando vas a Europa a una pescadería, a veces te venden pescado de criadero y tiene otro gusto. Y este pescado realmente es silvestre. Nada por nuestras aguas libres. Entonces está bueno también que todo esto se sepa y que la gente empiece a consumir pescado fresco y pescado de acá, del río de la Plata. Perfecto. Me encanta. Bueno, ¿te cuento la receta? Sí, contame la receta. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar, obviamente, una corvina como para el de kilo y medio, que con esto van a comer unas 3, 4 personas, dependiendo qué cantidad coman. Sí. Obviamente las papas que vamos a poner en el horno. Y después vamos a hacer las aceitunas negras, tomates cherry, alcaparras, ajo, perejil y vino blanco. Y aceite de oliva siempre que es el oro líquido de la cocina en cantidades necesarias. Perfecto. Después me vas a contar un poco qué elección de pescado, sobre todo cuando lo haces entero. ¿Tenés un pescado predilecto para hacerlo entero? No. ¿O cualquier pescado puede ser? Trato principalmente de buscar, saber dónde voy a cocinar ese pescado en el horno. Sí. Perdón. Saber dónde voy a cocinar ese pescado en el horno y elegir el tamaño. Porque si vos compras una corvina de 5 kilos y te atreves a ir a tu casa y tenés un pescadito, un horno chiquito, chiquito, se te va a complicar. No podés meter ese pescado. Exacto. Entonces, primero eso y después ver lo que queremos comer. Un pescado blanco al horno siempre es mucho más rico que un pedazo grande de atún. Un pedazo grande de atún, por ahí hay que filetearlo y hacerlo a la plancha, otro tipo de método de cocina. También podemos pedirle al pescadero que nos recomiende, ¿no? Exacto. Eso es importante. O sea que es una relación que es importante tenerla bien. Exacto. Construida en bases sólidas, con respeto, amor, cariño y un poco de picardía. A veces también, más que al pescadero, googlear un poco la receta que queremos hacer. Ah, también, claro. Es muy importante. Todos los cocineros lo hacemos antes de cocinar o antes cuando estamos buscando cosas nuevas. Perfecto. Bueno, pero ahora nos vamos a dar una pausa y volvemos con más cocineros uruguayos. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino.